Amigos bienvenidos al canal hoy les traigo una receta muy rica la receta de los homos esta receta me la han pedido en el canal así que aquí se las traigo esta receta me la enseñó a hacer mi suegra gracias suegra por su receta y para esto vamos a necesitar una taza de garbanzos ya cocinaditos ya cocidos una cucharadita pequeña de sal y un dientito de ajo aceite de olivo un poco el jugo de un limón y medio tres cucharaditas soperas de tajine no sé si lo estoy pronunciando bien pero pues miren es este pues vamos a empezar vamos a agregar los garbanzos a la licuadora esta receta se hace en un procesador pero yo no tengo así que la vamos a hacer aquí en la licuadora también vamos a agregar el dientito de ajo la sal el jugo de limón y el tajine también vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva un poco nada más y ahora sí vamos a moler pues bueno amigos así es como nos quedaron nuestros hummus espero lo hagan espero les guste yo le estoy decorando con un poquito de pepino unas ramitas de perejil y un chorrito de aceite de olivo gracias por ver este vídeo y suscríbase y nos vemos para la próxima